Música Aquel hermoso arroyo se cegó Igual que nuestro amor se consumió Sus aguas ya dejaron de correr Y nadie se ha explicado la razón Las piedras que te puse corazón Para que tú pasaras sin temor Están en tierra seca el día de hoy Quedaron como prueba del amor Desde que no pasas por aquel puente de piedras Se secó el arroyo, mira qué casualidad Hoy no tienen flores ni arbustos las heredas Necesitan agua, necesitan tu cantar Pero yo no pierdo la esperanza de que vuelvas Y que nazca un río que haga las piedras rodas Aquel hermoso arroyo se cegó Música Música Ni las aguas lo pudieron avivar Música Después de la tormenta que pasó Música El arroyo nomás se volvió a secar Música Música Las piedras que te puse corazón Música Para que tú pasaras sin temor Música Están en tierra seca el día de hoy Música Quedaron como prueba del amor Desde que no pasas por aquel puente de piedras Se secó el arroyo, mira qué casualidad Hoy no tienen flores ni arbustos las heredas Necesitan agua, necesitan tu cantar Pero yo no pierdo la esperanza de que vuelvas Y que nazca un río que haga las piedras rodas Música 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 Música